Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Abandona tu política de puertas abiertas y sé más deliberado con tu agenda. En 2017, un memo escrito por el presentador de un programa de entrevistas Steve Harvey se hizo viral. Su equipo estaba indignado. El memorándum era contundente. Exigía que cualquier persona que quisiera hablar con Harvey ahora programara una cita. Sin invitación, la puerta de su camerino estaba bien cerrada. El autor Kevin Kruse se sorprendió de que todos estuvieran tan escandalizados por el memo de Harvey. Claro, su redacción podría haber sido un poco más dócil, pero Kruse vio que la petición de Harvey era completamente razonable. Harvey, de 60 años, conducía varios programas de radio y televisión en tres estados diferentes. Naturalmente, necesitaba un poco de paz antes de un espectáculo para conectar con su energía y humor. La cultura del pop-in interrumpió su enfoque en lo que más importaba. En otras palabras, lejos de criticar a Steve Harvey, deberíamos copiarlo. El mensaje clave aquí es, abandone su política de puertas abiertas y sea más deliberado con su agenda. En un intento por promover la confianza, la colaboración y la comunicación, la mayoría de los lugares de trabajo han adoptado una cultura de puertas abiertas, que permite a los miembros del equipo acceder a sus gerentes en cualquier momento. Sin embargo, en lugar de lograr la confianza y la facilidad de comunicación esperadas, en realidad reduce tu productividad como líder e impide que tu equipo desarrolle habilidades cruciales para la toma de decisiones. No importa cuánto los salientes a usar tu política de puertas abiertas, las estadísticas muestran que el 50% de tu equipo no se sentirá cómodo alzando la voz cuando tenga un problema. Estas son las personas que temen las posibles ramificaciones, como que se desestimen sus preocupaciones o que se les juzgue como alborotadores. También les preocupa que un entrenador dé seguimiento a su queja, y corren el riesgo de que surjan nuevas tensiones entre él. Equipo Para todos los demás, interrumpirán constantemente tu jornada laboral. Esa puerta abierta no sólo impedirá que termines tu trabajo, sino que también impedirá que tus empleados tomen sus propias decisiones. Se acostumbrarán a buscar tu aprobación directamente, creando una cultura de dependencia en lugar de confiar en sí mismos, posiblemente, cometer un error. Para liderar de manera efectiva, logra un equilibrio entre una política de puertas abiertas, y una política de puertas cerradas al designar un horario recurrente cuando estés disponible para los empleados. Puede ser para un día completo una vez a la semana o una hora cada mañana, lo que mejor se adapte a tu horario y a las necesidades del equipo. De esa forma, tu equipo seguirá sintiéndose apoyado y dispondrás de tiempo ininterrumpido para abordar los problemas que más requieren tu atención. Deshazte de las reglas. Sólo inhiben el desempeño de los empleados. Imagina que eres un empleado en un viaje de negocios de una noche. Cumpliendo con la política de la empresa, has hecho tu reserva en un motel 6. Pero hay un problema cuando llegas, no hay habitación disponible. El otro motel de la ciudad tiene disponibilidad, pero sus habitaciones cuestan 10 dólares más de lo permitido por alojamiento. ¿A qué se dedica? Bueno, por suerte su empresa acepta los gastos de alquiler de automóviles, por lo que su mejor opción es alquilar un vehículo por 250 dólares y conducir 4 horas hasta otro motel 6. Ordenado. ¿Espera, qué? Esto puede parecer absurdo, pero muchos lugares de trabajo están plagados de reglas que desafían el sentido común. Cuanto más grande sea la empresa, es probable que tenga más reglas. Cuando los líderes no tienen contacto directo con los empleados, se basan en esas reglas para mantener los estándares profesionales y mitigar el riesgo. Sin embargo, las reglas Socavan la confianza. Y un empleado que no es de confianza es aquel que tiene un rendimiento inferior. El mensaje clave aquí es, deshazte de las reglas. Solo inhiben el desempeño de los empleados. Las normas del lugar de trabajo causan tres problemas principales. En primer lugar, reducen la responsabilidad de un empleado. Cuanto más regulado esté un trabajo, menos propiedad tendrá un miembro del equipo sobre ese trabajo, lo que disminuye la inversión emocional. ¿Por qué deberían invertir cuando no sienten que son dueños de la empresa? Por lo general, hace que el personal se preocupe menos por su desempeño, o por el de la empresa en general. En segundo lugar, las reglas hacen sufrir a la mayoría para proteger a la minoría. He aquí un ejemplo, preocupado por el hecho de que los empleados accedieran a los correos electrónicos personales en el trabajo, Nick, propietario de una empresa familiar, instaló un software de bloqueo en todos los portátiles de la oficina. Siempre que sé Bloqueaba un sitio web útil o una actualización de software, lo que sucedía siempre, Nick aprobaba personalmente el acceso e ingresaba su contraseña de administrador para desbloquear a un empleado. Imagínese cuánto tiempo desperdició esto mientras su equipo se volvía menos eficiente que antes. El costo claramente superó el beneficio. Por último, las reglas cambian el enfoque del equipo de los resultados a las actividades. Según la experiencia del autor, muchos gerentes olvidan que los resultados son lo que realmente importa. Al quedar atrapados en la microgestión del personal para aumentar la productividad, reducen cualquier posibilidad de obtener buenos resultados. Si un gerente insiste en que su equipo trabaje in situ por temor a que no sea diligente en casa, el empleado simplemente termina tomándose más descansos para revisar Facebook en su teléfono mientras está en la oficina. En lugar de establecer reglas, establezca normas. Los estándares son algo que un equipo puede defender. Colectivamente. Alientan a los empleados a rendir cuentas entre sí y ante usted como líder. Esto es mucho más poderoso que dictar reglas, lo que solo erosiona la confianza. Necesitar que te gusten sabotea el liderazgo, pero querer liderar bien genera respeto. La necesidad de agradar es una parte innata de la experiencia humana. La jerarquía de necesidades de Maslow, que traza un mapa de las etapas del desarrollo humano, sitúa nuestra necesidad de pertenencia directamente después de nuestros requisitos más básicos, como la comida, la vivienda y la seguridad. Una encuesta de Gallup de 2017 reveló que los empleados con amigos cercanos del trabajo eran los más comprometidos, lo que demuestra que el sentido de pertenencia tiene resultados positivos en el lugar de trabajo. Esto explica por qué tantas empresas de Silicon Valley fomentan la conexión social en el trabajo organizando fiestas empresariales con regularidad, instalando mesas de futbolín en las salas de personal, y mucho más. Sin embargo, las mismas reglas no se aplican a los líderes. Para ser un jefe eficaz, no debes preocuparte de que te gusten. En cambio, debes concentrarte en hacer lo correcto. Para tu equipo El mensaje clave aquí es, necesitar que te gusten sabotea el liderazgo, pero querer liderar bien genera respeto. Está bien pensar que tú y tu equipo sois iguales, pero la realidad es que no lo sois. La igualdad no es posible cuando eres el único que puede despedir a alguien o darle una bonificación. Si ignoras ese hecho y te concentras en que te gusten, es probable que te crees serios problemas. Por un lado, es posible que tengas que tomar decisiones importantes que afecten a las amistades, lo que te tienta a tomarlas mal por las razones equivocadas. Esto es lo que le pasó al cofundador de Yahoo, Jerry Yan. Quería que todos los empleados estuvieran contentos, por lo que nunca resolvió una pregunta clave, ¿Yahoo era una empresa de medios o una empresa de tecnología? Esta falta de claridad hizo que los ejecutivos no pudieran alinearse con la estrategia, lo que limitó significativamente el éxito y el valor de Yahoo hasta la fecha. Liderar con el deseo de agradar También se presta a una cultura laboral disfuncional. Corres el riesgo de priorizar la popularidad sobre el trabajo, y esto puede hacer que pospongas conversaciones difíciles, como ofrecer comentarios constructivos o mediar en disputas entre los miembros del equipo. Sin una resolución oportuna, esta demora solo crea más estrés, y tensión a medida que los problemas se agravan. Y nada hace que el talento renuncie más rápido que un entorno laboral tóxico. Aprende a dejar de lado tu necesidad de agradar cambiándola por algo más poderoso, el deseo de liderar correctamente. Piensa en grandes líderes como Gandhi y Martin Luther King. Algunas personas los odiaban apasionadamente. Pero continuaron liderando porque se guiaban por sus valores. Reflexiona sobre tus valores de liderazgo y mídete con ellos, no con tu popularidad. Cuando lideras con valores, es posible que no te ganes la amistad de todos, pero te ganarás su respeto. Un lugar de trabajo eficaz, es un lugar de trabajo lleno de amor. En 1513, el diplomático italiano Niccolò Machiavelli escribió El Príncipe, un tratado político utilizado como guía de instrucción para los nuevos miembros de la realeza. En él, afirmaba que ser temido por las personas que uno dirige era más efectivo que ser amado, un sentimiento que muchos líderes empresariales siguen venerando en la actualidad. Si bien el liderazgo basado en el miedo puede intimidar a los empleados para que trabajen duro, no crea una cultura laboral productiva. De hecho, el miedo reduce la creatividad, ahoga la innovación e impide la comunicación abierta. El miedo provoca estrés y el estrés lleva a los empleados a buscar trabajo en otros lugares. Pero siglos antes de Maquiavelo, el filósofo chino Lao Tse tenía una opinión más favorable a los trabajadores. Creía que los líderes más exitosos apoyaban a sus equipos en el desarrollo de la autonomía, los líderes gestionaban a las personas, no a las tareas. Por lo que deberían preocuparse por ellas. El mensaje clave aquí es, un lugar de trabajo eficaz es un lugar de trabajo lleno de amor. Bien, liderar con amor puede parecer incómodo o francamente aterrador, pero no es tan complicado o blando como podría pensar. No requiere que reveles tus pensamientos más íntimos. Solo requiere que realmente te preocupes por los miembros de tu equipo. Según una encuesta de Gallup realizada a 25 millones de empleados, la rotación de personal es menor, y la productividad aumenta cuando los trabajadores se sienten cuidados. El primer paso para demostrar que te importa es saludar a tus empleados con regularidad. El entrenador ejecutivo Paul Marciano descubrió que una de las mayores quejas de los empleados es que sus jefes no les dicen buenos días cuando pasan por delante de sus escritorios. Daba a los empleados la impresión de que no merecían la atención de su jefe. Todo lo que necesitaban era un rápido hola. Del mismo modo, hacer contacto visual puede ser una gran herramienta. El contacto visual puede hacer que las personas se sientan vistas, lo que, a su vez, puede hacer que se sientan más conectadas con el equipo. Pero esa es sólo una forma de fortalecer la conexión. Otra es mostrarle a tu equipo que ellos son importantes para ti. Aprenda los nombres de las parejas e hijos de sus empleados, pregunte por ellos de vez en cuando. Reconozca los eventos importantes, como los cumpleaños. Y al final de la semana, tómate un tiempo para hablar sobre los planes para el fin de semana. Al principio de la semana siguiente, intenta preguntar cómo fue la fiesta o el partido de béisbol durante el fin de semana. Demuestra que has prestado atención. Por último, programe reuniones individuales sobre la trayectoria profesional cada seis meses. El compromiso de los empleados aumenta cuando las personas tienen la oportunidad de desarrollar sus carreras. Y dado que las personas ya tienen la opción de renunciar si así lo desean, es más probable que se queden si se fomenta su crecimiento. Obsesionarse con el tiempo Mientras investigaba para su libro 15 Secrets Successful People Know About Time Management, Kruse entrevistó a más de 280 personas de alto rendimiento, desde atletas olímpicos hasta empresarios. Lo que aprendió lo sorprendió. Casi ninguno de ellos utilizaba listas de tareas para organizar su tiempo. A pesar de lo que a la mayoría de nosotros nos han enseñado, las listas de tareas no son tan útiles cuando se trata de hacer las cosas. De hecho, las investigaciones han descubierto que el 41% de las tareas de la lista de tareas pendientes nunca se completan. Y saber que hay una larga lista de cosas pendientes de completar aumenta nuestros niveles de estrés. Por lo tanto, para convertirte en un líder altamente efectivo, deja de escribir listas y comienza a concentrarte en cómo utilizas cada minuto del día. El mensaje clave aquí es, obsesionarse con el tiempo. El secreto para convertirse en un gran triunfador es bloquear el tiempo. En lugar de Escribir una lista de tareas, programa una hora para terminar cada tarea. Abre tu calendario, elige una fecha, una hora y una duración y resérvala. Al programar las tareas, priorice de acuerdo con sus valores. Si entrenar a los empleados es importante para ti, reserva esa tarea primero. Si la salud es una prioridad, comience por bloquear su sesión diaria de ejercicio. No olvide programar también tiempo para la familia y el ocio. Al usar el bloqueo de tiempo de esta manera, lograrás hacer más cosas y te sentirás menos estresado, porque siempre priorizarás hacer lo que más importa. Para gestionar correctamente tu agenda, ten en cuenta tu hora de máximo rendimiento. Por lo general, nuestras mentes están más frescas y concentradas una o dos horas después de despertarnos. Pero solo dos horas después, nuestra creatividad y nuestra capacidad de toma de decisiones disminuyen. Esto significa que es crucial trabajar en las prioridades más altas durante esas dos horas óptimas y dejar las tareas menos exigentes o importantes para más tarde en el día. Piensa también en la pérdida de tiempo. Solemos programar las actividades en bloques de 30 o 60 minutos. Pero, ¿realmente necesitas media hora completa para ponerte al día rápidamente con el café? Empieza a pensar en el tiempo en bloques de 15 minutos para aprovechar mejor tu día. Tenga en cuenta que las reuniones de trabajo suelen perder tiempo. Un estudio de la Universidad de California descubrió que los empleados de Microsoft dedicaban alrededor de 31 horas al mes a reuniones improductivas. Eso es casi una semana laboral completa. Así que, haz tu parte. Insista en que las agendas de las reuniones estén claras y tenga cuidado con su lista de invitados. Cada minuto dedicado a una reunión irrelevante o mal planificada podría aprovecharse mejor. Tratar a todos por igual es injusto. En 2017, el excampeón del Super Bowl de la NFL Gary Brackett fue invitado al podcast de cruce, de Leax Leax Leadership Show. Después de jubilarse, Brackett comenzó una franquicia de restaurantes llamada Stacked Pickle. Cuando se le preguntó qué consejo le daría a un nuevo gerente, Brackett dijo que no tratara a las personas por igual, sino que las tratara de manera justa. Brackett quiso decir que siempre se debe considerar el contexto más amplio cuando se trata del desempeño de un empleado. Por ejemplo, si un empleado normalmente puntual se retrasa una semana debido a problemas con el automóvil, se le debe tratar de manera diferente al de alguien que ha estado llegando tarde a trabajar todas las mañanas desde que comenzó. La regla es universal, preséntese a tiempo, pero las ramificaciones de romper esa regla deberían cambiar según el individuo. Los gerentes establecen reglas generales porque les resulta más fácil, no necesitan ajustar la forma en que manejan las diferentes situaciones. Pero esto no significa que esas situaciones se manejen de la mejor manera. Por eso, ser flexible es la mejor estrategia. Esto significa que puedes mostrarle a un empleado de confianza a largo plazo un margen de maniobra, y adoptar una postura más dura con un empleado nuevo que aún no ha demostrado su valía. Aunque pueda parecer contradictorio, dar un trato preferencial a las personas que se lo han ganado no solo es justo, sino que también inspira a otros empleados a ganarse su confianza. Del mismo modo, no dediques tu tiempo por igual a tus empleados. El empresario C. Wakefield recomienda invertir su tiempo en su personal más productivo y comprometido. Estos son los trabajadores que desea retener, pero que tienen el mayor número de opciones profesionales alternativas disponibles. El tiempo que dediques a fomentar su crecimiento profesional te ayudará a mantenerlos por más. Tiempo Desafortunadamente, los empleados del extremo opuesto del espectro suelen dominar su tiempo. Wakefield calculó que los empleados de bajo rendimiento generan 80 horas adicionales de trabajo cada año para sus gerentes. La mayoría de los gerentes se esfuerzan sin cesar por complacer o inspirar a los empleados crónicamente desconectados escuchando sus quejas o tratando de asesorarlos. Pero, a menudo, estas personas no eran una buena opción desde el principio, por lo que ningún apoyo las transformará en excelentes compañeros de equipo. Lo mejor que puedes hacer es despedirlos. Puede sonar duro, pero cada hora que pases con ellos es una hora menos que puedes invertir en ayudar a un empleado estrella a sobresalir o en entrenar a alguien que haya demostrado su potencial. Adopte la transparencia ¿Cómo reaccionaría si un empleado le enviara un correo electrónico acusándolo de estar desorganizado y de no estar preparado para una reunión? ¿Qué pasaría si le dijeran que su bajo rendimiento es inaceptable y que no debe volver a ocurrir? Esto le sucedió a Ray Dalio, fundador y director ejecutivo de Bridgewater Associates. Pero a Dalio no le ofendió el contundente correo electrónico de su empleado, estaba encantado. Dalio había implementado una transparencia radical en Bridgewater, lo que significa que nada está oculto ni prohibido, incluso hacer que el jefe rinda cuentas. Esta política ha transformado a su empresa en el mayor fondo de cobertura del mundo, con 160.000 millones de dólares en activos. El mensaje clave aquí es, abraza la transparencia. En el pasado, la información era poder en lo que respecta a los negocios. Los representantes de ventas no cambiaban notas porque estaban compitiendo por la misma promoción. Los colegas de la agencia no Compartieron la información de los autónomos porque querían utilizar exclusivamente a los mejores talentos. Sin embargo, en el terreno volátil y complejo de hoy en día, la fortaleza de un equipo es lo que determina el éxito, no la acumulación de conocimientos. De hecho, la transparencia radical optimiza el rendimiento del equipo. Da a los empleados acceso a la información que necesitan para tomar decisiones rápidas. Los datos en tiempo real permiten a los representantes de ventas responder a las preguntas de los clientes en el acto. La transparencia financiera guía los gastos de los empleados. Compartir los fracasos y los éxitos es importante porque demuestra que cree que su equipo puede gestionar las malas noticias, y que optará por utilizar esta nueva información como una experiencia de aprendizaje. Esto también fomenta la toma de riesgos al hacer que el fracaso sea menos tabú e impulsar la innovación en el proceso. La gestión a libro abierto, en la que los empleados tienen pleno. Acceso a los registros financieros de la organización, profundiza la inversión y el compromiso del personal. Esta práctica implica capacitar a todos los empleados, desde el conserje hasta el director ejecutivo, en la interpretación de los registros financieros. Los empleados comienzan a entender cómo se asigna el dinero a diferentes costos, como el alquiler, los salarios y la comercialización. Una vez que el personal comprende lo que representan esas cifras en relación con las ganancias, comienza a reflexionar sobre la mejor manera de utilizar los recursos, lo que lleva a una toma de decisiones más reflexiva y eficaz. Puede que algunos líderes se pongan nerviosos al incluir los salarios individuales en la gestión a libro abierto, pero si los salarios se han calculado de manera justa, la transparencia total no es un problema. De hecho, genera confianza. Si una empleada cuestiona por qué tiene una calificación salarial inferior a la de un colega, puedes aprovechar la oportunidad para explicar cómo se han determinado esos salarios. Y, ahora que la conversación ha comenzado, su empleada tiene la oportunidad de explicar por qué sus contribuciones justifican un aumento salarial. Ser vulnerable fomenta la conexión. El segmento más popular del podcast de Cruze es cuando sus invitados comparten un momento en el que han fallado. A los oyentes les encanta escuchar a los artistas de alto rendimiento hablar de algo más que de su éxito. Saber que incluso los grandes líderes cometen errores ayuda a la audiencia a identificarse con ellos. La vulnerabilidad no es algo natural para la mayoría de las personas. La evolución nos ha hecho temer ser débiles. No queremos ser la gacela a la que el león escoge para cenar. De hecho, mostrar vulnerabilidad en el trabajo históricamente podría haber acabado con una carrera, por lo que las personas ocultaban sus enfermedades o no le contaban a sus jefes información personal, como divorciarse. Pero los tiempos han cambiado. Las relaciones han reemplazado al poder y la autoridad en el lugar de trabajo contemporáneo, y eso hace que la vulnerabilidad sea una cualidad esencial del liderazgo. El mensaje clave aquí es, ser vulnerable. Fomenta la conexión. Entonces, ¿cómo ayuda la vulnerabilidad a que un lugar de trabajo prospere? En primer lugar, fomenta la confianza. El neurocientífico Paul Zart descubrió que las personas colaboran mejor, y son más productivas en un entorno basado en la confianza. De la misma manera que profundiza la conexión entre amigos, ser vulnerable genera confianza entre los compañeros de trabajo. La vulnerabilidad también aumenta el nivel de compromiso emocional del trabajador con la empresa y sus objetivos. El compromiso es un indicador de cuánto le importa a una persona, y la preocupación es lo que hace que los empleados sean leales a la empresa. En realidad, los buenos empleados siempre tienen numerosas oportunidades de trabajo ahora que Internet ha hecho que la búsqueda de empleo sea fácil y accesible. Por lo tanto, el compromiso es una herramienta del líder para alejarlos de buscar en otra parte. La innovación también está relacionada con la vulnerabilidad. Una investigación realizada Por la consultora de gestión McKinsey, E-Company reveló que las empresas de Fortune 500 ahora solo operan durante un promedio de 18 años. Esto ha disminuido respecto a los 90 años de 1935. La única forma en que una empresa puede sobrevivir en el complejo panorama empresarial actual es innovando constantemente. Y esto significa acostumbrarse al fracaso, que es fundamental para la innovación. El fracaso en el lugar de trabajo debe utilizarse como una oportunidad de aprendizaje y una forma de informar nuevas estrategias. Los grandes líderes apoyan la innovación al compartir sus propios fracasos y elogiar la toma inteligente de riesgos, incluso si no conduce al éxito. Por último, la vulnerabilidad promueve la buena salud. Vivir auténticamente puede requerir coraje, pero consume menos energía que luchar por la perfección. En lugar de concentrarte en ser perfecto, reflexiona sobre dónde puedes mejorar. Al hacerlo, serás un ejemplo de confianza y valentía para tus empleados.